Hola mis queridos hermanos y hermanas, el tema de hoy es la misión de la iglesia, evangelizar. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación, dice Marcos 16, 15. ¿Cuántos cristianos vivimos nuestra fe encerrados en nosotros mismos, preocupados sólo de nuestros problemas? Existen aún grupos apostólicos que se llaman comunitarios y viven muy bueno por dentro. Para ellos mismos, pero nunca salen de sí y poco piensan en los demás. No se sienten parte viva e interesada en la iglesia universal. Esta manera de vivir la iglesia por parte de estos grupos puede estar contagiando a parroquias y diócesis que no tienen esa apertura misionera. Sin embargo, todos estamos llamados a ir más allá de nuestras fronteras y rescatar así la propia identidad de la iglesia. Jesucristo, enviado del Padre, caminó, pasó las fronteras del cielo para caminar con nosotros. Siendo el evangelio de Dios, Él ha sido también el primero y más grande evangelizador, dando testimonio veraz de lo que ha visto junto al Padre y haciendo las obras que Él le encomendó. El Señor Jesús llamó a los que Él quiso y designó a doce para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Esto está en Marcos 3, 13. Los apóstoles fueron así la semilla del nuevo Israel, la iglesia. Después, el Señor, antes de ascender a los cielos, fundó su iglesia como sacramento de salvación y envió a los apóstoles al mundo entero, como también Él había sido enviado por el Padre, mandándoles, Ed, pues, y haced discípulos, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Esto está en Mateo 28, 19, 20. Ed por el mundo entero a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no creyere se condenará, dice Marcos 16, 15 al 16. De aquí proviene el deber de la iglesia de propagar la fe y la salvación de Cristo, dice el Vaticano II, AG 5. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la iglesia. Su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacramento de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Esto está en Evangelii Nuntiandi, 14. Evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde adentro, renovar a la misma humanidad. Evangelizar significa también alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Esto lo dice Evangelii Nuntiandi, número 19. La iglesia lo sabe. Ella tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador, es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, como dice Lucas 4, 43, se aplican con toda verdad a ella misma. Por su parte, ella añade de buen grado, siguiendo a San Pablo, porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como necesidad. ¡Ay de mí si no evangelizo! Dice Evangelii Nuntiandi, 14. ¿Qué debemos hacer para que cada uno de nosotros en nuestro grupo, en nuestra familia, en nuestra parroquia, seamos más misioneros? ¿A qué nos mueve la descristianización actual del mundo? El contenido de este canto puede ayudarnos a reafirmar nuestro compromiso como evangelizadores. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar, sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar, sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espiga que empieza a granar, sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón, sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. Para recordar, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es proclamar que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres. Esto lo dice Evangelii Nuntiandi 27. ¿Cuándo recibió la iglesia la tarea de evangelizar? La iglesia recibe la tarea de evangelizar cuando Jesús, antes de subir al cielo, envió a los apóstoles diciéndoles, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto lo dice Marcos 16.15. Mis queridos hermanos y hermanas, todos aquellos que llegaron al final de este video, muchas gracias, espero que estén mucho mejor, espero que tengan muchas bendiciones de lo alto, y que sigan aprendiendo conmigo acerca de la doctrina católica, acerca del evangelio de Jesucristo, tal como se le enseñó a los apóstoles. Dios los bendiga. Hasta pronto. Cuídense. Chao, chao.